Música Escucho que le decía que no se la tomé Escucho que se venía el silencio cruel Que la vida brilla una nueva mano hacía Donde se estuvo bien Se dijeron cosas de las más pesadas Se sintieron fríos en aquel salón En el campo abierto donde solo tengo La tristeza de hoy No cerries la puerta si aún estás despierta Yo te quiero decir que aquí Esto es así Decía No podré seguir mucho tiempo arriba Dime como algo que se empieza a ir Si sacré mi mano con el peso en vano Dime como algo que se está despierta Dime como algo que se está despierta Dime como algo que se está despierta Y esto es así Y esto es así Gracias por estar con nosotros Ya sabés que no hace falta estar mucho de nuestra vida para el cuerpo de corazón, de lo que te quiere Por eso es que esta típica la vida es que le están intentando a todos los locos, de todas las locas para que nunca más cerremos la puerta de nuestro corazón para que nunca más decimos que porque tenemos un poquitito así nos tenemos que quedar solos para que compartamos nuestra vida, seamos felices ¡Y salud! ¡Gracias! ¡Gracias!